¿Saben qué? Si podemos decir en la Argentina, hay una provincia que parece un país aparte. ¿Y por qué lo digo? Porque es la provincia que está libre, por suerte, de casos de coronavirus, que es mi querida provincia de San Juan, donde hoy... Yo me voy a mudar, lo quiero decir, chicos. ¿Te vas a San Juan? Voy a para la infatéria, para empezar una clase, ¿viste? No creo que te dejen entrar igual, no creo que te dejen entrar. No importa, no sé, me inflazo. Pero más allá de esto, va a haber algo que es importante. Empiezan las clases presenciales, es algo que ya parece para este año... Imposible. Imposible, perdido. De hecho, yo voy a estar hablando con alguien más tarde, y mañana voy a traer información sobre qué van a pasar con las clases acá en la Argentina, sobre todo en la zona de Lamba, que hay mucha preocupación. Muchos ya van por perdido el año. Otros padres sacaron del colegio a sus hijos. Ahora, ¿qué pasa en la provincia de San Juan? La quiero saludar a la querida Sandra Molina, que es rectora de la Escuela Manuel Belgrano, ahí en la localidad de Caucete, en San Juan. ¿Cómo está, Sandra? Buenas tardes, un placer. Acá todo el equipo te saludamos. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bien. La verdad que muy bien, Sandra. Primero, bienvenida, me imagino contenta porque hayan vuelto las clases. Contame cómo fue este primer día y cómo funcionó todo el protocolo, que tengo entendido, los alumnos tienen que estar distanciados de cada dos metros, ¿no?, dentro del aula. Sí, es un día bastante agitado, es un día arduo, pero con muchas ganas de volver, teníamos todos muchas ganas de volver, gracias a Dios y a los protocolos provinciales se ha podido realizar. Los alumnos están con un protocolo que lo tenemos que hacer cumplir en los establecimientos educativos y este protocolo lo establece el gobierno de la provincia junto con Salud Pública. Sandra, ¿los alumnos van rotando o cómo es? Sí, en el nivel secundario los alumnos rotan semana por semana. Un grupo una semana, otro grupo una semana. Depende de la matrícula del curso. Y el nivel secundario es un día, un día un grupo, otro día otro grupo. Sí. Sí, me gustaría saber dos cosas en realidad. ¿Cómo están de ánimo los chicos? Si notaste alguna diferencia, si los afectó. Viste que dicen que por ahí tuvieron alguna incidencia en su... Básicamente en su comportamiento. En este parate psicológico, digamos, sí, el comportamiento. Claro, claro, cómo se comportan. Miren, los chicos están muy entusiasmados, tenían muchas ganas de venir. En realidad nosotros por protocolo teníamos que pausar también la entrada. Entonces un grupo entraba en un horario, esperábamos 10 minutos, entraba el otro grupo para evitar la prisión horaria y que estuvieran todos muy cerca. Pero han venido todos temprano porque estaban todos con mucha entusiasmo. Sobre todo los padres. Pero cuando lleguen las pruebas se van a ir, ¿eh? Los padres lo dejaron chito menos 10. No sé si los niños o los padres, ¿verdad? Sí, dígate. Sandra, te quería preguntar cómo activan... No, los chicos del secundario vinieron muy entusiasmados. Qué lindo, qué lindo escuchar eso. Qué bueno y qué necesario. Para todos. Sandra, quería saber cómo activan el protocolo en caso de que hubiera un chico contagiado. Y también me interesa saber cómo es el tema, no sé si tu colegio tiene comedor, y cómo activan los protocolos de cuidado y de higiene en esos casos. Bueno, te explico. Se les toma la temperatura a los chicos al entrar todos los días y se va notando la temperatura. Aquel chico que tenga mayor de 37,5 se lo coloca en una sala que es sala de aislamiento y se llama a las autoridades de salud pública para que puedan venir y controlarlo. ¿Al chico solo o a la sala? ¿A ese chico? No, no, no. Al chico porque se le toma la temperatura ingresa. Y cuando el chico da 37,5 se lo pone en una sala de aislamiento. De hecho, dentro del protocolo, para explicarles, tienen que tener una sala especial que es llamada la sala de aislamiento. Antes te aislaban con la directora, te llamaban cuando te portaban mal. Bueno, ahora te mandan a la sala de aislamiento cuando vas a hacer una situación. Pero ahora es una sala especial que está equipada para que el chico espere a las autoridades de salud pública. Mira, Sandra. Ahí, y por supuesto se llama a los tutores y todo, en ese caso. Ok, me parece importante también. Y la otra pregunta... Si tenían comedor, ¿cómo hacen con el tema de comedor por el contacto de los utensilios? Hay un comedor que es privado, pero no está funcionando porque por protocolo, los kioscos o comedores en la institución, que es un servicio educativo extra, no están funcionando. Bueno, mirá... Si se le da a los chicos de la tarde, copa de leche. Ah, una copa de leche. Pero en ese caso, no se está dando la copa de leche, solo se está dando, con bolsillo individual, la merienda. Mirá, mirá que... La merienda sola. Qué importante que es el trabajo de ustedes, Sandra. Yo quiero contarte que acá también en Buenos Aires hay muchos alumnos que están esperando esa misma situación de muchos chicos y chicas que deben haber ido hoy al colegio. Y la verdad, qué orgullo que salgas a hablar y que nos cuentes un poco cómo está. Porque también tenemos otras situaciones. Y se los quería contar acá en el programa que elegimos hacer esta nota, que nos parece tan importante. Pero en un rato van a conocer la historia de un deportista, medallista olímpico, que se hartó del no poder entrenar. Y que hoy se va a meter al agua. Y que va a empezar a remar y a entrenar. ¿Por qué? Porque a él no lo habilitaron todavía, pero lo va a hacer igual. Lo van a ver en un ratito y lo van a escuchar en vivo. Deporte individual. Sí, deporte individual. Y el fútbol empezó hoy. Eso. Van a escuchar la situación del fútbol. Porque vamos a ver lo que está pasando también en el fútbol. Que volvieron y algunos jugadores vieron positivos. Y hay muchos contagiados. Claro. Van a enterarse en un ratito, digo, esto es un paréntesis de lo que estamos viviendo en la provincia de San Juana, claro. De todo lo que está pasando con Nicole Leumann acá en el programa. Y además, van a enterarse de lo que está viviendo Mauricio Valesano. Digo, en diferentes rubros, cómo todos estamos afectados por el coronavirus. José, dale. Sandra, te quería preguntar, en relación a que los alumnos de alguna manera estuvieron tanto tiempo sin clases ahora, cuando retoman las clases, el programa escolar, ¿es de alguna manera menos exigente? ¿Tiene en cuenta la cantidad de tiempo y el rendimiento diferente que los alumnos tuvieron de manera remota, digamos, al no estar yendo a la escuela? Sí, te comento. Hay dos semanas que se llaman semanas de puesta en común, donde los chicos recuperan un poco lo visto en la virtualidad, para aquellos que han podido tener la posibilidad de trabajar desde la virtualidad. Y después hay un cuatrimestre grande, que es del 10 de agosto al 18 de diciembre, donde se va a adaptar la currícula para poder, con los contenidos priorizados, por ejemplo, por supuesto, para poder recuperar de alguna forma el diseño de este año. Y quiero hacer una aclaración. A ver. Esta escuela... Sí. Sí, te escuchamos, Sandra, dale. No, que esta escuela tiene muchos chicos de zonas como Piede Palo, Pozo de los Algarrobo. ¡Qué lindo, Piede Palo! La conectividad no ha llegado. Ha sido un trabajo arduo de mandar las guías, de, por ejemplo, ofrecerle las guías papel para que el chico venga y la retire de la escuela. Y hay otros chicos que, lamentándolo mucho, no han podido venir a la escuela a retirar las guías papel y tampoco han podido conectarse. Entonces, construir nuevamente el vínculo alumno-docente, volver a la presencialidad y recuperar ese trayecto formativo, que de alguna manera estaba perdido, es muy importante. Para toda la sociedad. Se me pone la piel de gallina porque conozco muy bien Caucete. De hecho, ahí mi abuelo tenía su finca, la zona del Piede Palo, y iba a andar a caballo. La verdad que me da mucha alegría hablar con vos, tener un pedacito de la tierra donde uno nació. Te mando un cariño inmenso y, obviamente, de acá te aplaudimos por la labor que están haciendo todos los docentes en la República Argentina. Porque, de verdad, que son súper valiosos. Y va a estar a veces que venga una pandemia para dar el sentido de lo que importa que los niños vayan al colegio. Así que un cariño para vos, Sandra. Gracias, eh. Muchas gracias a ustedes. Un cariño grande.